Hola a todos, David Lillo, el director de la finca de Madrid, David Lloyds. Hola David. Hola, ¿cómo estás? Vamos a seguir en español en esta entrevista, porque si estás aquí, a Juan, a Padre de la Arena, es para Cyril y Miguel, porque eres el coach. Lo que he intentado, bueno, yo soy entrenador en Madrid de Miguel y le acompaño a algunos torneos, entonces con Cyril lo que hemos intentado es intentar ayudarle para que él vaya mejorando y pueda ir compitiendo mucho mejor. ¿Qué falta a esta parera para seguir en este torneo? Estaba un poco complicado hoy con dos jugadores que juegan bien juntos. ¿Qué falta a Cyril o quizás a Miguel? Bueno, a ver, primero darle la enhorabuena a los competidores de Cyril y de Miguel, porque han jugado un partido muy bueno. Bueno, realmente Miguel tiene un gran nivel y Cyril, yo creo que desde que nosotros estamos intentando entrenar con él, va cogiendo un concepto de juego un poco más padelístico, porque él viene más del tenis y todavía juega muy rápido y baja poco la velocidad. Y eso es lo que estamos intentando hacer, que él intente cada día jugar más al pádel y menos al tenis. ¿Puedes contar esta historia entre tú y Cyril? Porque al final, Cyril viene a Madrid para jugar y tratar de volver al top 100 en Francia. ¿Piensas que es posible? Yo creo que es posible, es posible conseguirlo. El tema de que hay que ser paciente y hay que entrenar, hay que jugar muchos torneos, hay que coger mucha experiencia. Pero yo creo que para cualquier persona, no solo en el ámbito del pádel, si haces un esfuerzo y juegas y lo pones empeño, todo se puede conseguir en esta vida. Pero hablando padelísticamente, Cyril tiene una forma de ver el pádel que poco a poco va entendiendo y yo creo que es posible que él pueda meterse entre los 100 primeros de Francia. Ok. Vamos a hablar un poco más de tu historia y de qué haces hoy. ¿Puedes contarnos tu historia en el pádel? Yo lo sé que esta bar es el número uno de Madrid. Bueno, he sido número uno de veteranos de MAD35 el año pasado, quedé subcampeón de Madrid y llevo 20 años jugando al pádel a nivel amateur profesional. He entrenado con grandes jugadores como Sancho, como Ramiro Moyano, Cristian, he jugado con Lamperti, he jugado con todos los jugadores. Nunca me dediqué profesionalmente, ya que en ese momento cuando yo jugaba, tengo 43 años, cuando yo jugaba no había un soporte económico para poder dedicarse profesionalmente. Había que o dar clases o hacer un mix en el cual yo en ese momento para mí era un hobby y jugaba, competía en la madrileña y en torneos nacionales, pero nunca me quise dedicar porque no ganaba dinero y yo tenía otros trabajos en el cual me podía sostener sin tener. Entonces lo utilicé un poco como mi vida de hobby y, oye, si ganaba algo de dinero, pues fenomenal y si no, pues nada. Y hoy estás el director de un grande club muy famoso a Madrid. Hay muchos jugadores, muy bien, pero ¿hay todo en este club? Bueno, es un club, el David Joy La Finca, es un club que tiene 13 pistas de pádel, tiene 10 pistas de tenis y tiene un gimnasio espectacular. Es un club increíble, es un club para socios. La parte del pádel la hemos abierto al exterior, viene muchísima gente a jugar. Tenemos una escuela de 300 alumnos, tanto profesionales como estilo competición y estilo amateur y la verdad que estamos encantados en el club porque cada vez el pádel está creciendo más y estamos apostando más por él. David, muchas gracias por la entrevista y buena suerte con la pareja Cyril y Miguel. Muchísimas gracias, encantado de conoceros.